Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy comenzamos una serie de videos. Dependiendo de la aceptación continuaremos o no con estos videos. Y vamos a mostrar una implementación de un servidor de email con Simbra. ¿Qué es Simbra? Bueno, Simbra es una aplicación o un desarrollo muy popular. Es OpenSource. Lo encontramos en la página Simbra.com Y es una buena opción si queremos un paquete que nos permita colaborar. Es decir, incluye email, calendario, contactos, entre otras cosas. Es OpenSource, como ya te comenté, lo podemos instalar en nuestro servidor Linux. Y me voy a basar en un anterior video que hice de una instalación mínima de Centos Linux. En este caso, en este momento, la versión que podemos utilizar de Centos Linux es la versión 7 para Simbra. Esperemos que muy pronto ya podamos instalar Simbra en Centos 8, pero este video lo vamos a mostrar con Centos 7. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, antes de comenzar debemos tener en cuenta unos requerimientos mínimos para diseñar nuestro servidor Simbra. Estos básicamente son que necesitamos por supuesto una CPU de 64 bits, mínimo 8 gigas de memoria RAM. Bien, también mínimo 50 gigas de disco. Bien, entonces estos son requerimientos mínimos. Dependiendo de la cantidad de cuentas de email que pienses tener, pues estos requerimientos van a aumentar. Todos estos requerimientos los puedes encontrar en la página de Simbra. Bien, ahí vas a encontrar toda esta información sobre capacidad de memoria, disco, sistemas operativos que puedes utilizar. Por ejemplo, aquí los vemos para la parte de Network Edition. Habla que podemos utilizar Rehat, Centos, Oracle, Linux, Ubuntu Server. Bien, y los File System recomendables son XFSS, Stand 3 o Stand 4 o NFS solo para copias, para backup. En el caso de Stand 3 o Stand 4 te recomendaría más bien Stand 4. Bien, entonces esta página es muy recomendable que la verifiquemos porque aquí vamos a encontrar muchos tips de los mismos desarrolladores con lo cual es importante verificar eso. Bien, este servidor que te voy a mostrar el paso a paso como lo creo, como lo configuro, lo voy a colocar en un VPS que muy gentilmente me donó uno de mis seguidores. Él no quiere que yo comente el nombre, pero bueno, él sabe quién es y le sigo estando muy agradecido por esto porque estos videos, estos tutoriales donde requiero una IP pública no los podría hacer si no fuera por este donativo que él me hizo. Bien, esperemos poderle sacar bien el jugo porque es por un mes que casualmente ya estamos terminando el mes. Bien, entonces, bueno, este VPS es por medio de clouding.io Bien, y vamos a crearnos un servidor entonces con los requerimientos mínimos. Para eso creamos un nuevo servidor. bien. Damos clic aquí a mis servidores. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a crearnos un servidor Cento7. Primero le colocamos un nombre. En mi caso lo voy a crear con el nombre Cmail. Bien. Es un servidor Cento7. Bien. Y como nos pide que mínimo tengamos 8 gigas de memoria RAM y aquí clouding por cada core nos da 2 gigas entonces debemos aumentar la cantidad de cores hasta que tengamos 8 gigas. Bien. Aquí nos dice que la recomendación de disco mínimo nos dice que son 50 gigas mínimo que le debemos dar. Bien. Vamos a crearlo de 50 gigas. Recuerda que esto es un ejemplo dependiendo de la cantidad de cuentas que pienses manejar pues es la capacidad es el diseño que le debes dar a tu servidor. Ok. Entonces ya con eso vamos a crear nuestro servidor le damos a enviar para crear nuestro servidor para Simbra. Bien. Esta plataforma esta aplicación o grupo de aplicaciones que nos va a permitir tener un servidor de email con colaboración. Bien. Ingresamos aquí ya a nuestro servidor mientras lo está creando. y de este servidor vamos a necesitar la IP pública y el hostname para la parte de el campo address imx de nuestro DNS. Todo esto lo estamos haciendo contando con un dominio internet válido. Bien. Es otro de los requerimientos. sin eso no lo vamos a poder hacer. Muy bien. Aquí ya tenemos la IP pública. Entonces ahora vamos a nuestro proveedor de dominios. En el caso voy a ir a GoDaddy que es donde lo tengo. Voy a iniciar sesión. Bien. y adentro pues básicamente necesito hacer unas modificaciones en el DNS del dominio que voy a utilizar. Muy bien. Aquí bajamos. Venimos a DNS dependiendo de tu proveedor pues estos pasos pueden variar. La idea es que necesitamos agregar un campo address que apunte hacia la IP pública de nuestro servidor Simbra y en base a eso crearnos un campo MX. Bien. Muy bien. Ya estamos aquí. Entonces vamos a crearnos un campo address. Aquí le decimos que de tipo address seguidamente le colocamos aquí en host le colocamos sin mail Bien. Aquí le colocamos la IP pública que nos dio clouding en este caso aquí la tenemos Bien. Y le damos guardar. Aquí ya tenemos el campo address Bien. Que apunta hacia la IP pública. Vamos a agregar el campo MX que es el que vamos a manejar para la parte de email. Aquí lo tenemos un campo MX Básicamente aquí colocamos el arroba que apunte al hostname de nuestro equipo de nuestro servidor en este caso sería cmail .rolling .com Bien. Es decir sería el host y el dominio. La prioridad vamos a darle una prioridad 5 y el time to live de una hora. Bien. Le damos guardar y aquí lo tenemos. Básicamente nos creamos estos dos campos el campo address y el campo MX. El campo MX va a apuntar a este campo address y el campo address a su vez va a apuntar a la IP pública. Bien. Sin esto nada de lo que continúa te va a funcionar. Ok. Entonces ya con eso si venimos a una consola Ok. Por cierto todo esto te lo estoy mostrando desde este equipo que es Ubuntu Bootgeek 2004 LTS Si venimos aquí a la consola y damos un pin a cmail.rolling plink.com nos debe devolver que ya está funcionando. Bien. Aquí tenemos la IP pública está funcionando correctamente como debe ser. Bien. Entonces ya tenemos esta parte del DNS ya lo tenemos hecho. Ya nos podemos salir de aquí de nuestro proveedor de dominios. Bien. Cerramos acá. Vamos a cerrar aquí también. Y ahora vamos a ingresar vía SSH a nuestro servidor. Bien. Entonces copiamos la IP venimos acá. Voy a aumentar un poco el tamaño para que lo puedas ver mucho mejor. ingresamos como root a la IP pública. Aceptamos la llave pública. Y ahora copiamos la contraseña. No importa que te la esté mostrando porque este servidor apenas termine estos videos lo voy a estar destruyendo. Así que para los curiosos lo siento. Bien. Pegamos. Y ya estamos ya como root aquí en nuestro servidor CentOS 7. Bien. que sigue. Bueno. Ya tenemos nuestro servidor. Ahora yo tengo acá un listado de pasos para no confundirme. Bien. Vamos a ponerlos por acá. No te preocupes porque todo esto ya lo tengo en un artículo que debe quedar publicado diría que junto con el video o a más tardar mañana. Bien. Entonces debes encontrar aquí debajo del video el URL del artículo escrito para que puedas copiar y pegar. Perdón. Bien. Entonces bueno. Aquí ya tenía la parte de los requerimientos. 8 GB de RAM mínimo. 5 GB de disco libre en slash OPT. Tener acceso a la cuenta root. Tener un dominio internet válido y modificar los campos ADRES y MX que apunten hacia la IP pública del servidor. Modificamos DNS que fue lo que acabamos de hacer y ahora vamos a actualizar nuestro servidor. Para eso vamos a ejecutar un comando June Update presionamos Enter no tenemos actualizaciones tenemos nuestro servidor totalmente actualizado lo cual es perfecto ahora que sigue bueno vamos a instalar dependencias con un comando June básicamente vamos a copiar todas estas dependencias vamos a instalar perdón OpenSCH Server Bin Util Sun Zip Net Tool Sys Tad OpenSCH Client Per Guión Core Libio Nmap Guión Ncat Wget Lib STDC Plus Plus y Tard es posible que algunas de estas dependencias ya las tengamos instaladas pero nunca está de más bien presionamos Enter subimos y verificamos que todo esté correcto que no nos haya dado error ninguna de las dependencias bien miramos a partir de aquí bien aquí por ejemplo nos salen algunos mensajes nos dice que OpenSCH Server ya está instalado NetTool también el OpenSCH Client también Lib STDC Plus Plus también Tard ya está instalado bien ahora ya le podemos decir que Yes que instale son 22 megas que tiene que descargar esto es a la velocidad de un rayo ojalá mi equipo local fuera tan rápido como como este ya está instalando ya instaló súper rápido cierto muy bien ya tenemos dependencias instaladas ahora vamos a verificar el servicio de SSH que pues debe estar funcionando porque si no no estuviera por SSH con un comando SystemCTL status SSHD aquí nos dice que está activo ejecutándose bien en caso dado que no lo tuvieras porque estás por consola tendrías que ejecutar un comando SystemCTL enable SSHD y después un SystemCTL start SSHD ok para que podamos ingresar vía SSH para instalar y posteriormente para administrar nuestro servidor Simbra bien entonces ahora vamos a activar el hostname con el dominio de nuestro servidor si miramos ahora el hostname que tenemos activo tenemos este nombre que no es el correcto cmail.localdomain cuando debe ser cmail.rollingplin.com que es el dominio que le estamos colocando a nuestro servidor Simbra bien para eso vamos a ejecutar el comando hostname ctl ctl set-hostname y dentro de comillas dobles el dominio con el host que le queremos dejar a nuestro servidor en mi caso es cmail.rollingplin.com presionamos enter y ahora si volvemos a ejecutar un comando hostname ahora si lo tenemos correctamente bien entonces ahora vamos a editar el archivo etc-host yo lo voy a hacer con el editor bi pero si no lo dominas no sabes trabajar con él lo puedes editar también con nano bien editamos y aquí básicamente vamos a hacer unos cambios primero vamos a borrar esta línea bien dejamos esta que nos dice localhost localdomain y localhost que apunta a la 127 borramos la de abajo y ahora vamos a agregar la siguiente línea básicamente lo que necesitamos es agregar la ip pública que tenemos en nuestro servidor bien y después vamos a agregar el dominio completo en este caso sería cmail.rollingplin.com y después solo el host que sería cmail bien quedaría así en este caso verificamos lo hayamos escrito bien ok salimos guardando bien ok vamos a continuar entonces lo siguiente es verificar los cambios que le hicimos al DNS para eso vamos a utilizar el comando dic bien la primera prueba es verificar el campo address que apunte correctamente al hostname de nuestro servidor cuando ejecutamos este comando dic espacio menos t espacio a mayúscula espacio el hostname nos debe devolver esta línea que vemos aquí es decir un campo address que apunta hacia la ip pública de nuestro equipo es decir tenemos el campo address correcto ahora necesitamos verificar el campo mx de nuestro DNS con un comando dic espacio menos t espacio mx mayúscula y el dominio presionamos enter y aquí nos aparecen dos campos dos campos el primero es por unas pruebas que hice antes de hacer este video y el de abajo pues nos está funcionando correctamente bien entonces ya tenemos esa parte también bien configurada en este caso por las pruebas es que tengo dos campos mx la idea es que si vas a tener varios servidores de email les des una prioridad diferente podría ser por ejemplo el cmail podría ser prioridad 5 y el sim podría ser prioridad 8 con eso primero verificaría si puede enviar el correo a este servidor y en caso que este no pueda responder entonces se lo envía al que le sigue en prioridad bien para eso es el campo prioridad listo entonces vamos a continuar nos creamos un directorio temporal para descargar simbra entramos al directorio que acabamos de crear y ahora vamos a descargarnos la última versión disponible de simbra para eso desde el sitio web de simbra cuando le damos la parte de download nos va a pedir unos datos incluido nuestro email y al final nos va a permitir llegar a esta página donde tenemos las últimas versiones la recomendación es que te descargue la última versión estable y aquí los tendríamos vamos para rehat 6 cento 6 oracle 6 rehat 7 cento 7 oracle 7 ubuntu 14 04 ubuntu 16 04 y ubuntu 18 04 en nuestro caso nos importa la versión para cento 7 aquí la tenemos de 64 bit entonces nos copiamos el link venimos a la consola y por medio de un comando wget vamos a descargar el tgz bien básicamente es un wget al url del paquete y le agregamos al final guión guión no guión check guión certificate presionamos enter con lo cual vamos a descargar son 244 megas aquí lo descarga super rápido ya tenemos el tgz ahora podemos descomprimirlo con un comando tar xzvf el paquete bien ya lo tenemos listo ahora entramos al directorio que nos acaba de crear bien ya estamos aquí en el directorio que acabamos de crear cuando descomprimimos el paquete y ahora ya vamos a utilizar un asistente que trae simbra que va a hacer todo el trabajo por nosotros ese asistente es este script que se llama install.sh ponemos punto slash install sh presionamos enter simbra va a hacer un chequeo bien a ver si ya está instalado simbra como no está instalado va a salir todo esto que dice no ha encontrado no ha encontrado no ha encontrado después nos pide aceptar la licencia de uso le decimos que yes que aceptamos presionamos enter ahora nos pregunta si queremos usar el repositorio de paquetes de simbra dejamos el default que es yes presionamos enter bien se importa la llave pública ok y ahora nos pregunta si queremos instalar simbra ldap ldap directorio activo y a partir de este momento casi que vamos a darle enter enter para aceptar todos los default enter 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 ahora aquí nos pregunta si queremos el módulo de simbra y mapd que está en beta vamos a decirle que yes bien el chat y aquí tenemos un listado de todos los paquetes que se van a a instalar bien aquí también se hace un chequeo de espacio disponible bien nos dice que el sistema va a ser modificado que si continuamos le decimos que yes enter comienza la instalación de todos estos paquetes aquí nos dice que en tmp está quedando un log de todas estas operaciones bien prestamos atención que no vaya a salir ningún error se están descargando otros paquetes que se necesitan aparte del que acabamos de descargar esperamos mientras descarga bien bueno mientras descarga bueno ya descargo esta parte vamos a ver por donde vamos ok está instalando paquetes del repositorio bien bueno mientras hace esta parte vámonos por un café y ya volvemos cuando tengamos la descarga lista bien muy bien ya de regreso después de esperar unos segundos dependiendo de tu velocidad de conexión internet ya descargo paquetes y ahora tenemos este mensaje que nos da un error diciendo que modifiquemos el dns bien entonces aquí le decimos que sí que cambie el domain name presionamos enter y ahora aquí nos muestra que está intentando crear el dominio cmail.rollingplim.com modificamos y le decimos que no que el dominio es rollingplim.com es decir quitamos el host y solo colocamos el dominio bien esta parte del host la quitamos solo colocamos el dominio presionamos enter y ahora aquí nos dice que encontró dos mx sin y cmail verificamos si en este caso rollingplim apunta a la 2.12 ok que es el servidor que estamos preparando en este momento bien aquí nos dice que hay unos conflictos detectados en el puerto 25 bien no hay problema presionamos enter y llegamos a este menú de configuración bien un menú principal que tenemos una serie de opciones la que nos interesa es ingresar aquí a la 7 para cambiar la contraseña de nuestra cuenta de administrador que como vemos acá no tiene una contraseña y es un problema de seguridad entonces escribimos 7 presionamos enter y ahora aquí vamos a entrar al 4 para colocarle una contraseña a la cuenta admin entonces número 4 enter y ahora colocamos una contraseña para nuestra cuenta bien voy a escribir aquí entrando a simbra bien muy bien si miramos ya está activa la contraseña bien ahora podemos devolvernos voy a colocar aquí temporalmente la contraseña para acordarme muy bien ahora entonces nos devolvemos al inicio del menú ya estamos aquí y ahora vamos a aplicar cambios para eso tenemos la opción a para aplicar cambios le damos a enter nos pregunta nos pide confirmación que si deseamos guardar los cambios le damos enter nos dice que va a cambiar la configuración presionamos enter nuevamente nos vuelve a decir de que el sistema será modificado continuar yes y comienzan a guardarse estos cambios básicamente es el dominio y la contraseña que le colocamos a la cuenta admin aparte de eso pues se crean certificados ok estos certificados hay que tener en cuenta que son certificados auto firmados por lo cual más adelante debemos colocar un certificado SSL válido ok porque el auto firmado va a funcionar pero no va a ser válido en internet bien esperamos mientras se guardan estos cambios ok con lo cual debemos volver a la línea de comandos para continuar con el paso a paso mientras hace esto vamos a realizar unos cambios en nuestro VPS y es que debemos tener un firewall funcionando por lo cual vamos a venir aquí a miss firewall y nos vamos a crear unas políticas en este caso las políticas que le cree a el VPS básicamente le estoy dando todos los puertos TCP y todos los puertos UDP abiertos bien esto es por motivos de prueba no lo hagas así la idea es que solo tengas los puertos TCP y UDP necesarios bien entonces para este video abrí todos los puertos de esta de este VPS el que estamos mostrando acá en este ejemplo el Cmail y ahora vamos a ver cómo crear unas políticas bien para nuestro firewall ah bueno lo mostré pero no lo no lo activé vamos a devolvernos acá y básicamente aquí en red venimos aquí a red en firewall vamos a agregar este que tenemos aquí bien lo agregamos con lo cual ya tengo el default de clouding y el que cree de simbra guión fw bien entonces ya con eso nos devolvemos acá la línea de comandos todavía está haciendo cambios lo siguiente que vamos a hacer es crearnos las políticas directamente en nuestro servidor las políticas de firewall por medio de el comando firewall guión cmd bien ya está terminando para devolvernos a la línea de comandos y que podamos continuar con este paso a paso con este paso a paso en español bien ya casi terminando el script nos pide permiso para notificar de esta instalación a los creadores de simbra y básicamente sería esta la información que se enviaría a los servidores para ellos poder tener como una estadística para poder seguir mejorando este producto en este caso se envía básicamente la versión que acabamos de instalar bien y el email del administrador presionamos enter ok ahora se hace otro chequeo finalmente llegamos al final de la instalación presionamos enter y estamos de vuelta en la línea de comandos ok vamos a salir al directorio root y ahora vamos a crearnos la política de firewall bien para eso primero activamos el servicio firewalld con comando systemctl enable firewalld esto básicamente lo que hace es que activa el servicio para cada vez que haga boot nuestro servidor el servicio ya esté activo presionamos enter se crean los enlaces simbólicos lo siguiente es ejecutar un systemctl start firewalld y ahora verificamos que esté ejecutándose con un systemctl status firewalld aquí lo tenemos ejecutándose correctamente bien y ahora vamos a abrir los puertos que necesitamos básicamente con un comando firewall-cmd vamos a abrir los puertos que necesitamos son todos estos que vemos acá puertos TCP bien nos debe devolver suset y después debemos ejecutar un comando firewall-cmd reload guión guión reload para que tome efecto bien también nos debe devolver suset ok y ya tenemos ya todos los puertos necesarios habilitados bien ahora ya estamos listos para ingresar vía web y básicamente sería la dirección de nuestro servidor por el puerto 7071 ok abrimos una pestaña y navegamos a esta dirección como el certificado SSL es auto firmado nos sale esta esta página bien le decimos que sí que continúe con lo cual vamos a llegar al inicio de sesión de la consola administrativa bien aquí ingresamos como admin con la contraseña que le colocamos bien y ya estamos en la consola administrativa como podemos ver hay un error hay un problema hay un servicio que está con problemas y es lo que vamos a verificar en este momento entonces vamos a minimizar y nos devolvemos aquí a línea de comandos para verificar los servicios los servicios de Simbra los verificamos desde la cuenta Simbra no lo podemos hacer desde la cuenta root bien entonces vamos a ejecutar un comando SU espacio guión Simbra para ingresar como Simbra ya estamos aquí como Simbra si escribimos el comando who and me nos dice que estamos como el usuario Simbra además de que podemos ver que el PRON de nuestra cuenta cambió bien entonces ahora ya podemos verificar la parte de los servicios con el comando ZM ZM control status ok tenemos el ZM control ZM control status ok este comando nos va a listar todos los servicios de Simbra con lo cual podemos dar con el causante del problema en este caso es el MTA que se basa en POSFIX el que no no está ejecutándose entonces como corregimos bueno debemos devolvernos a la cuenta root saliéndonos con exit y ahora vamos a deshabilitar el comando el servicio de POSFIX para eso usamos un comando systemctl stop POSFIX bien verificamos con systemctl status POSFIX no debe estar ejecutándose aquí nos dice que está inactivo bien nos devolvemos a la cuenta Simbra nuevamente y ahora le vamos a dar un comando zm control restart presionamos enter básicamente este comando lo que va a hacer es que va a parar todos los servicios de Simbra y los va a volver a ejecutar al final deben quedar todos los servicios ejecutándose correctamente y el error que teníamos en la consola administrativa debe desaparecer esperamos mientras los para bien incluido el MTA que igual no lo no lo podía manejar y así vamos a poder tener nuestros servicios todos ejecutándose correctamente como ves son varios los servicios que utiliza Simbra como es una herramienta colaborativa pues va a utilizar varios ya está ejecutando nuevamente todos los servicios ok con lo cual el error que tenemos en la consola administrativa debe desaparecer la idea es que no podemos tener ningún error porque entre todos ellos trabajan es decir todos los servicios trabajan como uno solo y por uno que tenga un error ya seguramente todos los demás te van a dar error entonces no podemos tener ninguno con errores bien esperamos mientras termina de ejecutar todos los servicios para poder devolvernos a la consola ya pasó por la parte del MTA que era el que estaba dando error si volvemos a dar un ZM control status nos debe mostrar todos los servicios y ahora si todos están ejecutándose no hay ningún no con error si nos devolvemos aquí a la consola administrativa y recargamos bien en la parte de el servicio ahora nos debe mostrar nos sigue mostrando que hay un servicio con error curiosamente vamos a desloguearnos ok y volvemos a entrar ok ingresamos nuevamente a la consola administrativa y nos dice que hay un error pero el aquí nos dice que no que no hay errores vamos a mirar server server status zm config de muestra que tiene error y mta y muy bien era el caché del navegador que nos estaba jugando una mala pasada entonces fue darle shift f5 para refrescar el caché y ya tenemos todos los servicios ejecutándose sin ningún error que es lo siguiente que te aconsejo hacer pues cambiar la interfase a español para eso básicamente lo encontramos en la en la ruta home configure class of service default preference entonces venimos aquí a home configure bien home configure configure class of service bien default preference damos doble clic aquí a default y venimos aquí a preference aquí tenemos la parte de idioma aquí en language buscamos español sería spanish aquí lo tenemos y ya que estamos aquí vamos a cambiar la zona horaria también que la tenemos más abajo aquí en la parte de calendario en mi caso sería menos 5 para colombia miramos aquí vamos a buscar colombia aquí está ya con esos cambios podemos darle clic aquí al botón save para guardar cambios se modifican todos esos cambios ya podemos venir aquí al home ok y si ahora refrescamos con shift f5 le decimos cargar de nuevo ya nos debe aparecer totalmente en español nuestra consola administrativa ves aquí ya tenemos está este menú aquí en la parte izquierda en español también todo lo que tenemos aquí también está en español y eso sería por la parte administrativa ahora como ingresamos al webmail muy bien para eso sería el mismo url pero sin el puerto es decir le quitaríamos este puerto final presionamos enter con lo cual ahí ya ingresaríamos al webmail de nuestro servidor simbra en este caso para efectos de la prueba te lo voy a mostrar también con el usuario admin bien copiamos la contraseña ingresamos muy bien ya estamos aquí en la interfaz en nuestro webmail que ya también está en español aquí tenemos algunos mensajes todavía no hemos configurado bien la parte del email por eso tenemos estos mensajes aquí bien cuando paramos y volvimos a iniciar los servicios todos estos eran mensajes básicamente esta es la interfaz web tenemos una pestaña para correo otra pestaña para contactos agenda tareas maletín open drive y preferencias aquí podríamos cambiar también algunas cosas pero pero ya queda para otros correo otros videos perdón porque creo que ya este es un poquito largo y nos vamos despidiendo espero que les guste si fue así por favor regálame un buen me gusta para poder tocando este tema de simbra si veo que no que no tiene aceptación pues me dedico a otros temas y este lo dejo de lado bien también compártelo si a ti te gustó seguramente a tus contactos les va a encantar bien si no lo has hecho aún también que esperas te puedes suscribir es totalmente gratis aquí debajo lo puedes hacer no se te olvide activar la campanita para que si a youtube le da la gana te envíe un mail cada vez que yo publique nuevo contenido y así no te pierdas de nada bien te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya utilizas simbra con que sistema operativo es decir con que si lo tienes con Cento si lo tienes con Ubuntu con Rehat etcétera etcétera bien chao chao y nos vemos en internet en internet